Hay un polvo en la sabana que tiene sabor a coco Hay un polvo en la sabana que tiene sabor a coco Si usted no sabe cual es, quédese viendo al morroco Si usted no sabe cual es, quédese viendo al morroco Este es el polvito, el polvo el morroco Este es el polvito, el polvo el morroco El es dulcito por fuera y por dentro puro coco Este es el polvito, el polvo el morroco Este es el polvito, el polvo el morroco El es dulcito por fuera y por dentro puro coco Ay papá Y le dice el morroco y a la 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 morroco Le dice coco, 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 que coco lo que tiene ahí Otro polvo que me han dicho Y que es demasiado fino Otro polvo que me han dicho Y que es demasiado fino Este es el polvito, el polvo el morroco Este es el polvito, el polvo el morroco Este es el polvo el morroco Este es el polvito, el polvo el morroco Este es el polvito, el polvo el morroco Este es el polvo el morroco Que se quede dormitado en el tiempo en que termino Ay papá Le decía a mi mamá A mi papá le decía Mira Salomón Porque tú no me echas el de ese animal Le decía a mi papá No chica Lo que pasa es que tengo 30 obreros en el conuque Tengo que atenderle Ay Otro polvo que yo he visto Que es rápido como el rayo Otro polvo que yo he visto Que es rápido como el rayo Si usted no sabe cual es Quédese mirando al gallo Si usted no sabe cual es Quédese mirando al gallo Este es el polvito, el polvo del gallo Este es el polvito, el polvo del gallo Rápido y apuradito pero que no quede fallo Este es el polvito, el polvo del gallo Este es el polvito, el polvo del gallo Rápido y apuradito pero que no quede fallo de fallo de fallo una señora me dijo que le echara estos polvitos de esos que yo pregonaba y son demasiado de ricos de esos que yo pregonaba y son demasiado de ricos oígame señora como se lo explico oígame señora como se lo explico de echarle el polvo me atrevo pero no coja el gustico Oígame señora, como se lo explico Oígame señora, como se lo explico Echale el polvo, me atrevo, pero no coja el gustico De todos los polvos que hay, yo le pido a mi Diosito De todos los polvos que hay, yo le pido a mi Diosito Que me repare un poder, para yo echarlo todito Que me repare un poder, para yo echarlo todito Déme ese poder, anda Dios bendito Déme ese poder, anda Dios bendito Que de yo llanto los polvos sería el hombre favorito Déme ese poder, anda Dios bendito Déme ese poder, anda Dios bendito Que de yo llanto los polvos sería el hombre favorito